Ya no tengo corazón Me has traicionado Ya no tengo corazón Me has engañado Creí en tu amor Por el que siempre me jurabas Porque siempre decías Amarme sin condición Creí en tu amor Por el que siempre me jurabas Porque siempre decías Amarme sin condición Pero eras tú Como todo Sufiste, fíjate, cariño Cuando mi amor te entregaba La culpa la tuve yo Por vivir ilusionada Por vivir enamorada De quien me iba a traicionar La culpa la tuve yo Por vivir ilusionada Por vivir enamorada De quien me iba a traicionar Luchito Coronado Luchito Coronado Y Roxana Alba Ya no tengo corazón Ya no tengo corazón Creí en tu amor Creí en tu amor Porque siempre me jurabas Porque siempre decías Amarme sin condición Creí en tu amor Porque siempre me jurabas Porque siempre decías Porque siempre decías Por vivir ilusionada Por vivir ilusionada Por vivir enamorada De quien me iba a traicionar Así me odiéndielo